No había nada más secreto en el Reino Unido que su existencia. Un espía mantuvo la paz. Los rusos no podrían saber quién estaba detrás del repentino enfriamiento de las tensiones. Querían acceso a la fuente. Trató de deshacerse del equipo de vigilancia de la KGB. Y este será su último amanecer ruso. Gracias.